La seguridad es tal que claramente vos, si querés, o por querer hacerlo, te guardás todo en el bolsillo y nadie se entera. Bueno, primera impresión y... que rica el ticachuga, ya estamos en Japón, de una. Bueno, mañanita en Tokio ya estamos en la estación de Shinkuku, es de las más grandes acá y vamos a comprar los tickets de los ómnibus para el parque de diversiones dentro de los ómnibus. Miren, les voy a mostrar una cosa que está bastante cómica. Esto que están acá son como lockers en los que vos podés dejar las cosas por 24 horas por el precio que dice ahí. Por ejemplo, 90.000 por 24 horas, dejá la mochila ahí o la valija y vas a hacer lo que quieras. Y no tenés que por qué molestar a alguien en el hotel. En el hotel te cobran, así que asumo que será así en todos lados. Bueno, estamos acá, estábamos porque es una calle, no llegamos, pero miren lo que es el grosor de la vereda. Esto es solamente vereda. Ahí está la calle. Es impresionante, hay como... es increíble la cantidad. La verdad, lo gruesa que es esta vereda, que es tipo calle, ni siquiera... es un pavimento nomás. Me llama muchísimo la atención las veredas, que sean tipo pavimentos y nomás, no tienen las baldosas esas. Como que el pavimento de piedritas y ya está. Muy tranquilo. Creo que es mucho más práctico, ¿no? Que andar viendo toda esa baldosa mojada que tenemos en muchos países y que la pisas y cuando llegue ahí se te moja hasta la rodilla. Creo mucho más práctico así. Y además, si ven, todo chiquitito ahí, está buenísima la ciudad. Miren estos callesconcitos. Estas callesitas chiquititas. Estas son típicas, por lo menos de... De lo que hemos visto de Japón. Es increíble, ¿no? Estar acá es realmente un sueño, no podemos creerlo. Aunque haya frío, lluvia, todo, lo estamos gozando. Bueno, ahora llegamos a uno de los lugares más importantes de Japón. De Tokio, digo. Es el Santuario Mishi. Miren como lo rodea a todos estos bosques. Parece la calle Rivera. No, pero fuera de joda. Hay un mapa, ahí vimos y es realmente enorme. O sea, es un parque enorme y acá por lo menos estamos un poco más resguardados de la lluvia. Después tenemos estos como faroles. Asumo que en la noche se prenderán. Y la callecita que estamos caminando es totalmente de tierra. Son unas piedritas. Así que, en el día de lluvia está todo medio embarrado. Bueno, básicamente, el Minastía Mishi fue una de las que abrió Japón. Del hermetismo que tenía. Y una forma de mostrar que estaban abiertos era con esos barriles que están ahí. Que venían de Francia y acompañaban las comidas. Como que también se querían adecuadas las comidas del occidente, ¿no? Y esas eran unas formas. Otras cosas que habían eran los barriles acá. Así que nada, esta parte es bastante interesante. Bueno, acá estamos llegando a la parte principal del santuario. Se está volviendo a llover. Y cobran entrada, claramente. Pero está, esto sí va a dar la pena. Pagarlo. Capaz que no tanto a lo de los parques. Porque también tiene jardines en los costados que te cobran entrada. Pero este es el principal y seguro va a ir a la principal. Lo que acaban de ver es una purificación ahí que hicimos. No sé. Yo seguí las instrucciones. Miren esto. Como un pequeño templo de aquel lado. No sé si será una habitación o qué. Y esto es la entrada del santuario. Estas maderitas que están acá son... Es como que tienen un deseo alrededor de este árbol, ¿no? Que es tipo divino. Y nada. Como que la gente anota lo que quiere desear y lo cuelga ahí. Está bastante bueno. Voy a grabar desde lejos porque no se puede grabar ahí arriba. Es básicamente un sitio de rezo. Y les voy a comentar un poquito qué es el santuario de Meiji y por qué está. Yo pensé que era mucho más antiguo. Pero en realidad es un santuario bastante reciente. Tiene 100 años aproximadamente. Y fue hecho por el emperador Meiji que murió en el 1912. Y está básicamente hizo un santuario sobre la religión de ellos que es la sintoista. No se puede grabar. Es como un patio así bien de película, ¿vieron? Pero que la verdad es que está bastante lindo. La gente hace fila para rezar ahí y aplauden. Me es un poco raro, pero bueno, interesante. Toda esta fila es para comprar amuletos de la suerte. O depende del presagio. Bueno, también estuve leyendo que en realidad el original fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. Después del bombardeo a Tokio. Y que se ha terminado con reconstruir en 1959. Así que es mucho más reciente de lo que yo pensaba. Bueno, el sintoismo es como una religión bastante antigua acá en Asia. Sobre todo en Japón. Y es básicamente que creen en espíritus llamados kami. Que se encuentran en distintos tipos de lugares. Son espíritus de edades, etc. Algunos pueden ser genios. Pueden ser la deidad de este bosque, la deidad de allá. Como tienen esa particularidad de que creen en esos espíritus. Se puede, la religión, ser considerada como animista. Y es bastante interesante. Porque por eso después vemos en las películas, dibujitos. La conexión profunda que tienen con todos los espíritus y los lugares justamente. Por eso, porque creen en estos kami. Que literalmente viven ahí. Este silencio, la verdad, aquí está bastante profundo. Y eso que estamos en el medio de la ciudad de Tokio. Y no se escucha absolutamente nada. Es incluso disfrutable. Bueno, nos metimos acá. Y vieron esa señora que está ahí. Tiene un arco enorme. Acá viene otro. Este, y nos metimos en un lugar donde se practica tiro y flecha. Así que no es el museo que estábamos buscando. Pero que interesante, ¿no? Tipo, tienen el arco largo ahí. Y practican como tirar. Bueno, esto también estaba cerrado. Que es el museo donde guardaban los tesoros y esas cosas. Pero aparentemente hoy, no sé si es por la lluvia, por la fecha. Porque es lunes, no tengo ni idea. Pero está cerrado. Y bueno, nada, cosas que pasan. Bueno, y acá vinimos a comer con un lugarcito de ramen para probar. Es un poco caro la comida. O sea, relativamente, ¿no? Sí, los dos nos salió un poquito más de 10 dólares. Pero más caro de lo que veníamos comiendo en otros países como Indonesia, Filipina, capaz. Pero no, la verdad. Esto tiene una pinta que nada más. Bueno, estábamos acá esperando acá afuera y nos dieron como un café medio diluido. Ahora lo pruebo. No está rico, ¿no? Es como un té de café. Es raro. También, por lo menos, para el frío. Sí, para pasar el frío. Entramos y tenemos agüita fría gratis. Todo tipo de salsas ahí. Aceite. Acá hay salsitas, tipo. Así. Eso creo que es para el té. Re copado el lugar, ¿no? ¿Verdad? Estamos bastante contentos. Vinimos acá porque era especialmente de ramen. Y yo tenía una gana de comer ramen que no está más. Y acá está servido el ramen. Ahí. Crispy chicken y ahora viene el leish. Ahí estamos. ¿Está listo? Bueno. No comimos todo. La verdad es que nos rellenamos. Y era re rico. Sé que calidad, precio. Che. Si vienen acá, vayan a... Busquen un lugar específico de ramen y pártanse la boca. Porque se van a gozar, de verdad. Nosotros nos re gustó. Y no pudimos terminar. Nos quedamos, tipo, repletos. Veníamos muy hambrientos. Y, de verdad, nos gozamos. Bueno, estamos en Taquillita Street, que es un lugar mucho más accesible que el otro que fuimos. Hay de todo. Miren las tienditas que hay, que son como de chucherías. Y que la gente compra lo que quiere y muy barato. Ahí tenemos jueguitos, tipo, con manoplas y que se engancha. Ahí también. Y acá tenemos una tienda de boludeces. Y todos son como cositas chiquititas ahí y re barato. Bueno, esta tienda es bastante particular. Si miran eso, ponen 500 yenes y se sale una bolita con cualquiera de estos personajes. Hay de todo, ¿no? Hay de One Piece, la Jojo, un montón de cosas. No, no. Esta tienda es infinita. Y todo con el azar, ¿no? Con 500 yenes. Creo que la gracia principal es, claramente, que te toque cualquiera, ¿no? Porque también tiene precios similares a las figuritas que estaban por allá. Y la elijo yo. Así que, nada, a ver si encuentro alguna serie, digamos, que me guste en específico. Para que me dé lo mismo que me toque cualquiera. Y si encuentro, juego. Pero debe haber muchas tiendas de esas. Y esta calle, pero repleta de gente. Repleta de verdad. O sea, es increíble la cantidad de gente que hay acá. Ven, acá hay otra tienda que les dije. Debe estar lleno. No, no, no. Demasiada gente. Demasiadas cápsulas. Hay de todo, mirá. Barriles. Artículo de la casa. Valijas. Caja de cigarrillo. Hay de todo. Mirá, el Uno. Es re loco, de verdad. Vamos a buscar, hay otro piso incluso. Ahora vamos a la escalera y vamos a ver si hay de lo que yo quiero. Bueno, me la voy a jugar por ahí. Adivina. ¿Qué lees? Shanks. Qué rica. Está re contento. Re contento. Ahora, pasando un poquito de tiempo, estamos en el barrio tecnológico Akihabara. Este es barrio reconocido acá de Tokio. Es una de las principales atracciones que hay para venir. Bueno, no es una atracciones. Es como un barrio que está lleno de cosas de tecnología. O sea, se especializan en eso. Cámaras usadas, cámaras nuevas, Playstation, de todo. Así que vamos a ver qué onda. Y les voy a mostrar un poco cómo es este barrio. Bueno, este es uno. Caram. Tenemos pasillos y pasillos de protectores de celular. Miren, un reproductor de CD. Creo que esto no existía de hace... Años. Pero nunca lo había visto en realidad. Pero es rarísimo, ¿no? Miren lo enorme que es para aquel lado. Es realmente enorme. Tenemos celulares. Mirá. Pixel Fold. Es el que se dobla. Rarísimo. Laptops. Tampoco. Los precios son 151. Es un dólar. Acá tenemos precios de iPhone. Por ejemplo, vamos al 14. ¿Dónde está el precio? Ah, acá está el precio. Esto sería una garantía. Pero está un poco menos de 1000 dólares el de 128 GB. Y casi un poquito más de 1000 en el 256 GB. Mirá, estoy por 10.000 yen más. Que son aproximadamente 100 dólares. De comprase de iPhone 10. Miren este celular. Tiene Bluetooth y Wi-Fi. ¿Cómo la ves? Volvemos al 2006. Ah, no sé de qué año. 2010. Por ejemplo, acá tenemos los últimos Huawei. Salen 200 dólares aproximadamente. Creo que es barato ese. Miren, tenemos todo. El color este capaz que cambia, pero en realidad ese es el precio. Y miren, esto no nunca lo he visto. Es como una Nintendo Switch. Pero con un sistema operativo de Windows. Entonces tenés las palanquitas, los botones. Lo que sí sale es 1000 dólares, ¿no? Pero con un sistema operativo de Windows. Le bajás todos los juegos y jugás como si fuera una Nintendo Switch. En cualquier lugar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pero esto está enorme. Acá me pongo a editar y me miro tres pelis. La verdad que hay cosas que... O sea, los precios no son tan baratos, digamos. Pero hay demasiada variedad de cosas. Y eso es rarísimo. Todo esto de las consolas con sistema operativo Windows es como demasiado extraño. Interesante. Ni favor. Acá tenemos los lentes de realidad virtual. ¿Son baratos? Los Pico 4. Sí. Parecen baratos, ¿no? Bueno, y acá hay fuentes de computadora. Y el espacio estrella, que son las tarjetas de video. Y acá tenemos la 460. Son unos 350 dólares por ahí. Y ahí está unos 600 por ahí. No, 600 no. 500. Un poquito menos. Pero ahí están. Baratos, me parece, ¿no? Los ventiladores acá son enormes los ventiladores. Y bueno, más o menos ahí te podés armar la PC. Yo no necesito nada y tampoco voy a andar cargando todo esto por 5 meses, ¿no? Pero es interesante. Está todo ahí a mano. Otras son los lentes de meta. Bastante buenos. Pero salen eso. Que son más de 210 dólares por ahí. 120 dólares. Y bueno, tampoco voy a mostrar absolutamente todo lo que hay en la tienda. Pero para que vean que está re lleno. Y yo voy a seguir investigando. Pero por mi cuenta, porque ya es un montón. Miren los pasillos de vuelta. No tiene sentido esto. Re loco esto. Acá tenemos manuales de Windows 11, de Linux, de iPhone. Acá tenemos PDF y tenemos Office Premium que creo que nadie en Latinoamérica lo tiene. Otra cosa que nadie tiene son los programas de edición. Que son todos estos. Son todos los Premium. Puedes comprar y te vienen con el código. La última curiosidad de esta tienda es que no es que hay una caja sola. Sino que en cada sección. Estamos viendo, ahora estamos en la de las películas, etc. Tienen su caja. O sea, hay una caja ahí random. Le decís, tomás, pagás y te lo guardás. La seguridad es tal que claramente vos, si querés. O por querer hacerlo, te guardás todo en el bolsillo y nadie se entera. Porque no tiene ni alarma ni nada como estamos acostumbrados en Latinoamérica. Por eso este país funciona, ¿no? Porque la gente no hace esas cosas. Y no hace falta poner una alarma para que la gente vaya a la caja a apagarlo. Bueno. Al fin encontré el gaming. Me tuve que venir hasta el piso número 6. Me vine al piso número 6 y creo que hay 9. Yo pensé que había solo 5. Así que voy a ver un poco qué onda acá. 9 pisos, es una locura. Bueno, acá vamos a salir. Miren lo que es. 9 pisos. Conclusión. Menos mal que soy pobre porque si no me había comprado cualquier boludez. Estoy a punto de comprar la Switch. O sea, eso es lo que estaba regalado claramente la Switch de acá de Japón, ¿no? Salía 400 dólares la Switch con 3 juegos, con el protector, con todo para llevármela los 5 meses y jugarme y viciarme. Bueno, eso, 400 dólares. ¿Es barato? Muy barato. Ahora, para nuestro presupuesto, no sé si es tan barato. Así que, bueno, resistí la tentación y no me la compré. Esto es desde afuera, miren lo que es. Y es toda la manzana, ¿no? Bueno, todo ese camino de 9 pisos para enterarme que ahí hay otra tienda de 7. Y estamos en el lugar donde hay todo, tiendas por todos lados. O sea, hubiera recorrer, podemos recorrer mucho más cosas tecnológicas. Miren, esa tienda tiene 7. Y allá son todas tiendas de cosas de tecnología. No, no, tremendo. Miren, esas que están ahí están vendiendo, digamos, cosplay de, cosplay en general. Otra cosa que me llamó mucha atención, que en realidad no tanto, es que cada tanto pasás por un otaku, tipo, resarpado y tiene tremendo olor. O sea, es horrible lo que estoy diciendo, pero, o sea, ya me pasó varias veces que me incluso con un mega ultra otaku y tiene, tipo, no se baña. O sea, no sé, un dato. Bueno, ahora estamos en otra parte muy mítica de Tokio, que es Shibuya. Shibuya, no sé si es una calle o una estación de tren, pero es reconocida por el hecho de que aparece en todas las películas y en todos lados. Y es bastante céntrica. Además, cuenta con el cruce de calle más famoso del mundo, en el que cruzan 2 millones y medio de personas por día. No tiene ningún tipo de sentido. Miren dónde es. Acá estamos. Mirá, para allá. Hay gente. No tiene sentido. Claramente tuvimos como 5 o 6 cruces para sacarnos las fotos y ahora estamos entrando en una galería que hay acá en Shibuya. Galería no, calle más que nada, pero todos los comercios. Bueno, la verdad que Shibuya muy, muy, muy lindo. Hicimos todo en un día. En realidad nos quedan muchas cosas para hacer mañana, ¿no? Porque mañana da lluvia todo el fucking día. O sea, de que nos levantamos hasta las 12, lluvia. Entonces, vamos a aprovechar para hacer todo lo que sea al aire libre hoy. Y de última mañana, que nos queda un templo. Esperemos que no llueva tanto y que esté llovinando nomás. Podamos hacer el resto de cosas que nos quedan. Que son poquitas. Pero, está, hoy vamos a caminar más de 20 kilómetros, pero segurísimo. Bueno, vinimos a un callejóncito donde sirven comidita. Miren ahí. Todo como banquetas. Típico de acá. Así que vamos a comer y vamos a tomar algo de acá. Ya está ahí un humo impresionante. Pero, está. Esto parece ser típico. Miren lo que es. Es un callejón todo finito. Hacen las brochititas ahí. Muchos localcitos. A ver, mira, acá se sientan como en paquetas. Bueno, después de un ratito dando vueltas, logramos entrar a estos lugares. Miren allá está la portita. Y miren, estamos todos comiendo acá. Un poquito osladito, pero bueno, creo que la experiencia va a estar rota. 10 puntos. Te sirven ahí. Ahí te sirven, lo hacen ahí al toque. Te sirven acá. Ahora probaremos y vemos. Vamos a ver. Y tenemos acá carnecita, pollito, porco. Bueno, comimos en esos lugarcitos. Dolió, dolió porque sinceramente son como 30 horas que nos salió la comidita esa. Así que... Estoy lloviendo, gente. 30 dólares, no sé. 33 dólares es una comidita que dejó mucho que desear. Pero bueno, comimos ahí. Qué fantasmada. Igual está, lo recomiendo venir. Recomiendo venir por lo menos porque estás ahí con la comidita, te la hacen ahí en la cara. Por la experiencia nomás. Pagamos por la comida y la experiencia. Pero 33 dólares la comida para estar un poquito lleno nomás. Vamos a dormir con un poquito de hambre. Estamos en el día 2 de Tokio. Va, en realidad es día 3. Pero día entero, número 2. Y ahora vamos a hacer las otras partes que nos quedaron ayer. Como ven, estamos abajo del paraguas, parecemos dos bolsas de basura. Y nada, vamos ahí a ver ahora el Palacio Imperial. Tiene horarios muy específicos. Dormimos toda la mañana porque llovía todo el día. Y aprovechamos ayer para hacer absolutamente todo lo que era callejero. Para evitarnos esta lluvia de hoy. Bueno, llegamos al Palacio Imperial. Y así se ve de afuera. Tenemos que esperar una horita por acá, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si podemos pasar. Llegamos acá a la puerta. Creo que tenemos que esperar una horita acá. Así que esperaremos acá abajo en la lluvia. Hace mucho frío. Igual, de todas formas, preguntamos si... Yo ayer me había fijado de noche. Y parecía como que no había más entradas disponibles de reserva. Y esta última, decía, por evento especial. Pero como en Google decía que se había abierto. Bueno, me la revanqué y vinimos igual. Pero no. Cerrado todo el día como por 5 días. Así que esta zona del mundo no nos está cayendo ni Hong Kong. Ni Tokio. Esperemos que nos acá tengamos más suerte. Estos que están acá son los jardines exteriores. Por lo menos vemos algo. Estos árboles ahí todos petizos. Está como recito el pasto. Pero... Algo es algo. Qué sé yo. La verdad que la tristeza es absoluta de los dos. Pero... Es obvio. Nosotros sabemos que a veces vamos a ligar. Y a veces vamos a ligar mal. Consecuencias de viajar pocos días a los lugares. También Japón es un destino muy caro. Entonces siempre viajamos un poco de días. Pero... Pero bueno. Tuvimos mala suerte. Nos equivocamos de parada de subte. Y paramos a comer en un lugar. Que es re típico. Porque no hay ni palabras en inglés. Eso me recopó. Entonces nos quedamos. Así que nada. Ahora vamos a comer algo. Para pedir. Le pedí algo que a él le gusta. A él le moso. Y... Nada. Y ahora voy a probar el saque. Que nos lo pruebe en todo el viaje. A ver qué onda. Y ahora voy a probar el saque. Miren. Tenemos acá una parte para comer. Mucho más tradicional. Que ahí ni nos enteramos. Acá la ladera con todos los saques. Miren. Yo probé uno. Y la verdad que me gustó. Es como un vino. Con un poquito más de graduación alcohólica. Pero... Como que pegada después. Es raro. Pero... Tomaría. Pero no en este contexto con la comida. ¿Me explico? En otro contexto capaz que sí. Pero re lindo el lugar. Miren donde nos sentamos a nosotros. La mesita es así. Y... De casualidad. Este es el... Local que vinimos. Pinta de local tiene seguro. Ahora... También adentro. Cuando yo estudio por lo menos llegamos al templo Sensohi. Que es ese que está ahí. Lleno de gente. Que es uno de los principales templos budistas de acá. De Tokio. Como ven. Es mítica por ese... Digamos esa vela que tienen. Si vela o... O iluminación. No sé cómo se llama. Pero es enorme y está ubicado en la puerta. Así que ahora vamos a entrar. Ven. Está como re decorado. Pero si ven. Como que... Las paraguas interfieren absolutamente todo. Tenemos tienda de kimonos. Acá hay un par de chucherías también. Venden comida. Es todo un poquito venden acá. Llevando al templo budista. Es como un largo camino. Son como... Una cuadra y media. Desde la entrada esa. Hasta el templo. Bueno. Y después de caminar una cuadrita y media más o menos. Llegamos a lo que es la puerta del templo. Y espera que le voy a mostrar. Desde lejos lo que es. Ahí está. Medio que escondido. A ver si voy por este lado. Se ve mucho mejor. Y ahí es lo que es la entrada. Con todos los globos estos luminosos que hay. Re comunes en el... En el búsqueda, ¿no? Esta es la entrada. Llegamos a una de las partes. Y ese es el principal, ¿no? Para ser lo único. Hicimos así de templo. Más allá de... El otro día que hicimos el... El actuario Meiji. Está muy lindo. Bueno, y acá estamos en la puerta del templo. Como ven ahí. Eso es un... Otro parol. ¿Quién esvásticas? Claramente las esvásticas no las inventaron. Esos amigos alemanes, ¿no? Es un símbolo budista e hinduista hace muchísimos años. Les vamos a ver varias. Te digo porque capaz que algún mundo dice... Ay, no. Ay, no. Hay esvásticas. Qué horrible. No. Simbolizan otra cosa. ¿Que lo usaron? Ese símbolo de determinadas personas. Sí. Pero significan otra cosa. Acá la gente tira su moneda para rezar. Un poco narrado en la historia de este templo. Este templo es del año 628. Un poquito más posterior. Supuestamente unos hermanos encontraron una estatua dorada en un río. Y como que los guió hacia acá. Y eso marca... Tokio no existía, ¿no? Si investigan. Japón siempre fue capital Kioto. También tuvo varios... Taimyo, por así decirlo. De varias capitales. O sea, no fue un solo Japón hasta mucho más tarde. Pero básicamente los trajeron hasta acá. Kioto, hasta Tokio. Y es el primer templo que hubo en Tokio. Y sí, hasta el día de hoy. En pie, claramente todo remodelado y renovado, ¿no? Pero como que... Nada, es bastante interesante ver que este templo tiene más de 1800... Sí, más de 1800 años. Loco. Miren el parquecito de acá. Todo esto parte del templo. Y miren como llueve también, ¿no? No hemos liado mucho acá en Japón todavía. Pero miren cosas mucho mejores. Eso seguro. Bueno, ayer fue un día bastante intenso. ¿Por qué? Porque nos empapamos todo. Apenas salimos del templo ese. Dijimos, vamos al shopping de acá al lado. Y si de alguna tormenta. No tanto tormenta, no tanto viento, digo. Sino mucha lluvia. Se nos mojaron los zapatos, los championes. Todo. Quedamos empapados. Y está, medio que... Ya sabíamos que iba a llevar todo el día. Fuimos ahí al shopping. Pasamos por el hotel. Después secamos los championes con los... Con el secador de pelo. Y bueno, nada. Los míos quedaron bastante secos. Los de Mili. Demoraron un poquito más. Y hoy los dejamos secando. Ahí con el aire acondicionado. Y se secaron ya, por suerte. Y se preguntarán qué estará haciendo yo ahora. A las 6 de la mañana solo caminando por Tokio. Bueno, voy a cumplir algo que quería hacer hace tiempo. Que era entrenar. Yo ahora nací en Jiu Jitsu. Hace unos años. Quería entrenar durante el viaje. Casi tuve la oportunidad en Malasia. Pero... Los del gimnasio no me llegaron a contestar a tiempo. Así que ahora ni hablé. Y me estoy mandando de una. Con la ropa que tengo. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Por qué tan temprano? Bueno, bueno. Era la única posibilidad que tenía. Porque hoy sale un tren. Pero vamos hacia otra parte que no es Tokio. Que es más cerca del monte Fuji. Y bueno. Pero antes de salir. Dije, me voy a entrenar una horita. Aunque sea. Y a ver qué sale. Bueno. ¿Y qué temperaturas hacen en Tokio? Un 27 de marzo. A las 6 de la mañana. Bueno, ahora son 6 grados. Con sensación térmica de casi 1. Pero. A diferencia de los otros fríos que he sentido. Este es un frío mucho más seco. Por lo que en realidad no estoy sufriendo tanto. Hace frío. Si dejo la mano hacia afuera. Se enfría un poco. Sobre la que estoy grabando también. Pero está. Después. O sea. Es pasable. Y bueno. Espero que el lugar haya aire acondicionado. Porque si no. Estoy muerto. No pude grabar mucho en el entrenamiento. Porque la verdad que no tenía ganas. Y la verdad que estuvo buenísimo. Estaba queriendo entrenar. Lamentablemente en Kuala Lumpur. Les escribí. Y no me contestaron. Así que ahora me mandé de una. Al que estaba más cerca. Y eran nada más ni a menos. Que el gimnasio de Imanari. Que para los que hacen Jiu Jitsu. Lo conocerán o conozcan luego. Reconocido. Acá en Japón y en el mundo. Porque. Nada. Es buen peleador. Que se yo. Y. Yo sin saber. La verdad es que yo no lo conocía tanto. Me enteré. Después. Cuando estaba buleando el lugar. Y eso. Y lo vi en Instagram. Y a. Asocié. Pero nada. En general. Buenísimo. Así que tremenda experiencia. Estamos saliendo de Tokio. Y con eso quería terminar el video. Vamos a hacer. Muchas otras cosas acá en Japón. Bueno. Nada. Espero que les haya gustado. Hice lo que pude. Con lo que teníamos. Y la verdad es que. Es un destino que re disfrutamos. Y que le recomendamos a todos. Venir. Por lo menos a Tokio. La verdad que. 10 puntos. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias.